¡Ve! 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 Hola, bienvenidos. Resulta que en la Escuela de Ejecutivos desde hace 15 años mantenemos una oferta de formación para ejecutivos y empresarios de pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En todos los ámbitos, diplomas destinados a la dirección, al análisis de costos, a la conducción de personas, a la técnica de venta. Pero hasta ahora nunca habíamos podido abordar un viejo proyecto que tiene que ver con gestionar pequeñas unidades comerciales. O sea, aquellos proyectos que son más chicos que una pyme. Aunque parezca mentira, gestionar un proyecto más pequeño que una pyme suele ser un desafío bastante más grande que el de gestionar una pyme. Y esto se debe a una serie de factores y fundamentalmente de carencias que ocurren en el mundo de los pequeños proyectos empresariales. Así que hemos definido este ciclo o este conjunto de cursos destinados a brindarles herramientas prácticas a personas que viven la realidad de los pequeños proyectos empresariales. Hemos definido cuatro cursos que son los temas más importantes que condicionan el éxito de un proyecto empresario. El primero tiene que ver con cómo crear un pequeño proyecto. Cómo hacerlo viable, cómo asegurar que sea rentable desde el inicio. El segundo tema es aprender a gestionar los costos. El tercer tema, aprender a gestionar el dinero dentro del proyecto empresario. Y el cuarto tema, el cuarto componente, es aprender a llevar adelante la gestión comercial. Estos cursos pueden ser tomados los cuatro, uno tras el otro, o en forma interdependiente. Por ahora, lo más correcto es empezar por el principio. Así que, bienvenidos a este curso de la Escuela de Ejecutivos sobre cómo crear un pequeño proyecto empresario. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!